¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva Ascensor! ¡Viva! ¡Que viva Ascensor! 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 ¡Viva 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 Ascensor! Toma mi mano y vamos al rincón de los colores Ya casi comenzamos, así que encienda sus televisores Te esperamos para jugar Seguro te divertirás Y nuevos amigos tendrás En el rincón de los colores Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a donde? Al rincón de los colores El día de hoy les tenemos un tema que mi personal me encanta Se trata de las fiestas patrias Así es, Italia Este es el mes en el que celebramos la independencia de nuestro país Exacto, cuéntame Moisés, ¿qué es lo que más me gusta de las fiestas patrias? La verdad, a mí me gusta mucho la comida Hay bastantes perfiles típicos de México que yo creo que son los mejores del mundo ¿Y a ti si te ha ido? A mí me encanta la música, los bailables, los colores, el folclor mexicano y todo eso Genial, ya llegaron Hola chicos, ¿cómo han estado? Bien, 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 bien Cuéntenos, ¿fueron al grito? Sí, 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 sí ¿El grito? ¿Qué es el grito? Algo así como... ¡Ay, ay, 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 ay! No, el grito de independencia de nuestro país Cuando el presidente toca la campana en un palacio de gobierno y el pueblo grita con él Algo así como... ¡Mexicano y mexicana! ¡Vamos a tocar la campana! No, pie, en nuestro país cada año conmemoramos la independencia Es algo más o menos así ¡Mexicano! ¡Viva Loterio que indio patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Martín de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Pero la noche del 15 de septiembre se da el grito, porque en esa fecha, pero de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores, llamando a la gente para que se unieran a la lucha contra el dominio de los españoles. Con esa guerra buscaban separarse de España y hacer de México un país independiente, libre. Hidalgo empezó la lucha con muy pocos hombres, pero en poco tiempo llegó a reunir un gran ejército, de los cuales destacan personajes como Ignacio Allende, José Fortís de Domínguez y José María Morelos y Pavón. Fue una lucha que duró 11 años para culminar con la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México, logrando la independencia el 27 de septiembre de 1821. De este modo se terminó con la esclavitud y desde entonces el pueblo se une cada 15 de septiembre para recordar aquel primer grito de don Miguel Hidalgo, celebrar la independencia y gritar con orgullo, ¡Viva México! ¡Oh, la, la! ¡Qué interesante! Así es, pie, México es un país repleto de historias y tradiciones. Yo hago este país, el tallero de colores, amores y cosas que reciclar. ¿Por eso? Hoy les voy a enseñar cómo hacer algo muy tradicional con todo esto. ¿En serio? ¡Muéstranos! ¡Vamos a mi cápsula! Lo único que necesitaremos es papel de china, cartulina, periódico, tijeras, pegamento en barra, pegamento líquido, pincel, un cordón y un huevo. Con la ayuda de un humano vas a hacer un hoyito en el cascarón de huevo. Recuerda que debe quedar bien lavado y seco. Vamos a poner el pegamento líquido en un batito. Ahora toma tus tiras de papel periódico y recórtalas formando pequeños rectángulos. Con cuidado. Con ayuda del pincel vas a pegar los rectángulos del periódico en todo el huevo para que quede más duro y no te vaya a romper. Así es como debe de quedar. ¡No te rompe! ¿Recuerdas el cordón? ¡Pues es hora de pegarlo! Usaremos otra vez el periódico y el pegamento líquido. Coloca un pedacito del cordón y por encima pegas el rectángulo del periódico. Repite lo mismo del otro lado. ¡Y listo! Ya tenemos cómo colgar nuestra pequeña piñata. Ahora usaremos los cuadrados de cartulina para hacer los picos de nuestra piñata. Con permiso y ayuda de un humano, recorta por la mitad formando un triángulo. De la punta de arriba del triángulo, comienza a enrollar hasta formar un cono. Si te parece difícil, pide ayuda a tu humano. Con ayuda del pegamento en barra, pega a la orilla y después recorta los excesos. Y así es como tiene que quedar. Puedes utilizar los picos que quieras para tu piñata, pero yo te recomiendo usar cinco. ¡Cinco! Ahora, debemos recortar el papel de china en varias tiras. Yo te recomiendo que hagas cortes de tres centímetros de ancho. Tira por tira, hay que doblarlas por la mitad y pegarlas con ayuda del pegamento en barra. Con ayuda de tu humano, haz pequeños cortes en las tiras para formar barbitas. Y queda así. Ahora, pon pegamento en la orilla de las tiras y pega una por una en los conos. Recuerda que las barbitas van hacia abajo. Y así es como te tiene que quedar. Con un cuadrito de papel de china de nueve centímetros de largo por siete de ancho, recorta las barbitas para pegarlas en las puntas de los picos. Vas a ver que quedará muy bien. Corta, 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 corta. Tiene que quedar más o menos así. Pon pegamento en la orilla y pega la punta de los picos. Ahora tenemos cinco picos listos. ¿Recuerdas el huevo? Ya debe de estar seco y listo para pegarle los picos. Una vez que termines de pegar todos los picos, puedes forrar el cascarón de verde. Recorta pequeños cuadritos de papel de china y cubre toda la piñata. ¡Excelente! ¡Ya tenemos todas las piñatas listas! ¡Ahora solo falta divertirnos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Viva México! Y bueno amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Sensor UABC. Nosotros seguimos disfrutando de esta fiesta de independencia. Y bueno, no les digo más, quédense con nosotros para que disfruten de los artistas locales que tenemos aquí. Y yo por mientras me voy a ir a echar unos taquitos a ver que me... Y yo lo sé... Y yo lo sé... Y yo lo sé... Que piñas y nos flores... No pasa con eso... Y yo lo sé... Pero a mi corazón... Y me creas que te piñas que llores... Que ruedas y te inflores... Y no pasa con eso... Dicen que me tienes mucho pero me tienes trabajando condenado Que alguien que te siga, que llore, que ruere y que inflore No pasas de ver Si de buena gastronomía se trata, México es el número uno Así que vamos a ver la buenísima comida que se está viviendo esta noche Vamos a ver como los tijuanenses viven esta fiesta y como dan su grito de independencia ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Wow! ¡Qué hermosa bononidad hiciste, Mariano! ¡Yo quiero mostrar algo que hice! ¿De qué se trata, Baty? De algo muy refrescante ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Aquí va es! ¡Viva México! ¡No! ¡No, no, no! ¡É, no! ¡No, no! ¡Ito me dejó muy guapa, eh! ¡Tantas! ¡Ah! ¡Tanas! ¡Hola, hola! Estoy muy contenta porque les voy a enseñar a hacer unas deliciosas y coloridas aguas frescas para que acompañen sus antojitos mexicanos en estas fiestas. ¡Animes y prepárenlas conmigo! ¡Vamos! Te recomiendo endulzar tus aguas con azúcar morena, miel de abeja o stevia. Son más saludables que el azúcar. Para nuestra primera agua vamos a necesitar solo flor de jamaica y ocho tazas de agua. Para el siguiente paso, pide el buen agujo. No queremos accidentes. Primero, ponle cuatro tazas de agua y echa la jamaica. Revuelve ocasionalmente. Después, cuela la jamaica y déjala enfriar. Por último, viértela en nuestras otras cuatro tazas de agua y endulza. ¡Listo! Para nuestra agua de arroz necesitaremos una cucharadita de canela molida, arroz previamente lavado y remojado por mínimo tres horas, leche y por supuesto, agua. Vamos a incorporar todos los ingredientes en la licuadora, incluyendo el endulzante que escogiste, pero también un poquitito de agua. Licuamos muy, muy bien. Incorporamos en nuestra agua restante. Revolvemos muy, muy bien para que no se asiente nada abajo. ¡Listo! Para nuestra agua verde necesitamos un pepino, el jugo de cinco limones, dos cucharadas de chía y agua. La chía es esta pequeña semilla que tiene mucha fibra, proteína y calcio. Además, se vuelve chistosa con el agua. Con la ayuda de tu adulto, parte el pepino en trozos grandes. Después, con una cuchara, sácale las semillas. Licuamos todo excepto la chía, endulzamos con stevia, revolvemos con el agua que teníamos reservada, agregamos la chía, revolvemos de nuevo muy bien y dejamos reposar diez minutos. Espero les haya gustado la receta de hoy porque a mí me encantó. ¿Cuál es tu bebida favorita? La mía es la de pepino con chía. ¡Me encantó! Tenías razón, Baty. ¡Qué refrescante! Muy bien, y llegó el momento de escuchar a nuestros amiguitos. Estuvimos en un parque donde había muchos niños y les hicimos algunas preguntas sobre la independencia de México y las fiestas patrias. Vamos a conocerlos. Y llegó la hora de la verdad. Tuvimos que preguntar a nuestros amiguitos cuál era su bebé favorito de la independencia. ¿Tú conoces alguno? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Morelos. Cállate de la cara. De gente de verero. Miguel Hidalgo. Gente de verero. Muy bien, por lo visto el favorito fue Miguel Hidalgo. Después nos tocó preguntarle a nuestros amiguitos qué era lo que ellos consideraban lo más divertido de las fiestas patrias, ya que hay muchas actividades por hacer en estas fechas, así que vamos a descubrir qué es lo que respondieron. Por último, le pedimos a nuestros amiguitos que nos dieran un grito muy mexicano de la independencia. Algo más o menos así. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Pero los esperamos aquí la próxima semana con más de... ¡El Rincón de los Colores! ¡Viva México! Vamos a dar inicio a la presentación del programa del proyecto 3CAM. El emprendedurismo es una tendencia global y 3CAM viene a apurear esta tendencia. 3CAM se desarrolló con el objetivo de cerrar esta brecha y ayudar a jóvenes aspirantes a lograr el éxito. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia del ingeniero Robles Contreras, del Departamento de Formación y Disculación Administrarias. Gracias, ingeniero. Así como de nuestro director, el doctor Héctor Macías. Y nos acompañan como parte del 3CAM, Genia Suá y Juan Carlos Lagina, ejecutivos del 3CAM. Quienes nos darán la presentación e invitación al programa. Así como los compañeros Estefany Robles, de nuestra facultad. Carolina Kelly, de Contradoría de Administración. Y Andrés Ruiz, de la Facultad de Humanidades. Quienes nos contarán su experiencia y ya que fueron afortunados con beta por parte del 3CAM. Agradecemos su presencia y vamos a escuchar al doctor Héctor Macías que nos dará la presentación del proyecto. Gracias, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio para presentar esta iniciativa. Pero más gusto me da contar con la presencia del representante del programa 3CAM, Genio Uchoa. Y tres de nuestros estudiantes de esta universidad que fueron parte de esta experiencia durante el 2016. Y que ellos, de vivo voz, les comentarán en qué consistió esta experiencia. Buenos días, buenas tardes, chicos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Y por la bienvenida a esta plática muy general que queremos compartir con ustedes sobre lo que está haciendo Impulsa. Como ya lo mencionaron antes, mi nombre es Genio Uchoa. Soy la representante de Impulsa a nivel regional. Y ahorita, pues, lo que queremos hacer con todos los jóvenes, sobre todo universitarios, apoyarnos con estos programas y estas oportunidades que tenemos de emprendimiento. Tristemente, hemos llegado al final de esta transmisión de la fiesta más grande de todo México. Nosotros ya bailamos, ya comimos y hasta cantamos como buenos mexicanos y buenos y marrones. Así es, Fernanda, pero bueno, nosotros nos despedimos muy alegres aquí en esta fiesta e invitándolos a que nos sigan como Sensor UABC en todas nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a crear nuestro programa como cada semana, todos los domingos, en punto de la una y media de la tarde, por Sintesis TV y la repetición los miércoles a las once de la mañana. Esto fue Sensor UABC, novena temporada. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Tania Galindo. Yo soy Fernanda Costa. Yo soy Daniel Rico y que viva México, señores. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Canta y llores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!